Hay tiro libre que ya realiza Peñarol, atención, da el centro al área, vio para Ventancourt, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Ventancourt! ¡Ventancourt, señores, el número 11! ¡Un pelotazo que vino rumbo al área! La controló de gran forma, sacó un gran disparo y Peñarol pasa a ganar el partido Ventancourt, que dice, acá estoy yo, acá estoy yo para hacer el 9 de Peñarol. La bajó de pecho y la mandó a guardar, uno para el carbonero, cero para Wanda. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y la verdad que es un golazo de Rubén Ventancourt, el 9, que tiene en este momento Mauricio Larriera en el campo de juego. La verdad que la paró de pecho, muy bien aguantando la marca de Jonathan Lacerda, que lo dejó girar, paró de pecho y definió con la pierna izquierda. El delantero carbonero la mandó a guardar al arco, al ángulo superior izquierdo del arquero Mauro Sinueira. Se pone en ventaja el equipo carbonero. Cuando Peñarol decíamos que estaba haciendo más mérito la cancha, que estaba creciendo, llega la recompensa para el gran momento carbonero. Un pelotazo, abre el pecho Rubén Ventancourt, que realmente le gana la pulsada y hace lo que quiere en el área ante la marca de la Cerda, que se duerme una siesta impresionante y no es poco decirlo. Ventancourt, como decía, controla de pecho, da media vuelta, tiene todo el tipo del mundo para parar la pelota, para definir. Y finalmente le parte el arco a Mauro Sinueira y decreta que gana 1 a 0 Peñarol en la noche del pelado. Tercer gol en el torneo para el jugador aurinero con la once de Rubén Ventancourt. Tercer gol que le convierten a Montevideo Wanders en el intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras del interior del país. Y va buscando la pelota a la mitad de la cancha, el conjunto de Wanders caía, el futbolista Costa Bofalda. Tiro libre favorable al Buemio, salen tocando la pelota sobre el sector izquierdo. La va recibiendo el futbolista a la cerda, la tira al número 3, prefiere jugar para Hernández. Aguanta sobre la banda izquierda, venía el balón para Rolón. Rolón entrega rumbo al medio, lucha por la pelota. Ahora el equipo bohemio, atención balón que venía para Hernández, va para Bravo. ¡Gol! 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 ¡Bravo el chileno, señores! ¡Un remate cruzado contra el palo izquierdo! ¡Cuando peor la pasaba! ¡Cuando peor jugaba el Buemio! ¡Cuando el dominio era de Peñarol! ¡Aparece Bravo! ¡Para cumplir con la ley del ex y poner el empate! ¡42 minutos y medio! ¡Uno para Wanders! ¡Uno para Peñarol! ¡Lo empata el chileno Bravo Nerviera! ¡Fútbol multimedia la otra manera de vivir el fútbol! ¡Qué linda combinación ahí al borde del área grande del equipo bohemio! Un espacio reducido entre Diego Hernández y Agustín Basso que culmina el chileno Bravo con un gol de afuera del área. Un hermoso remate del jugador número 10 bohemio que la colocó abajo lejos del alcance de Kevin Dawson. Empata de manera quizás inmerecida el equipo bohemio pero empata al fin justo en un momento clave del partido cuando faltan dos minutos para irse al descanso. Y en una triangulación rápida en la zona de la medialuna del área de Peñarol el equipo bohemio se pone a tiro y empata este partido. Cuando Peñarol era más, cuando Peñarol hacía mérito para hacer el segundo tanto el equipo bohemio no se echa atrás. Va a presionar, juega en campo rival y una gran sucesión de pases entre el propio Bravo que juega para Univazo con Diego Hernández en el medio. La pared termina en los pies del chileno que define muy bien ante él a Chique de Dawson. Empata el partido, pide perdón por el pasaje en Peñarol y dice que esto está uno a uno igualado. Primer gol de Cristian Bravo en Montevideo Wanders en el intermedio para el futbolista. Quinto gol que recibe el equipo brinero en el torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras del interior del país. Va jugando la pelota por derecha el equipo de Peñarol. La viene controlando ahora la mitad de la cancha el conjunto carbonero. Atención porque avanzan con balón dominado, descargan por derecha. Va hasta el fondo de la cancha, va a llegar al centro, al área, envío para Ventancur, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Peñarol, Ventancur, Ventancur, señor Rubén Ventancur, doblete personal del número 11! Para que Peñarol pase a ganar el partido, lo grita, lo celebra Ventancur, que sabe, sabe lo que significan estos goles. En un momento que Peñarol está buscando un 9 en el mercado de pases, aparece a sacar las caras Ventancur, 2 para Peñarol, 1 para Wanders. Lo gana el carbonero Libiera. Y estás escuchando fútbol, la otra manera de vivir el fútbol. Y no es Paolo Guerrero, no es Teófilo Gutiérrez, no es Radamel Falcao García, señores. Es Rubén Ventancur, el 9 que tiene Peñarol y que hoy se destapa con dos gritos de gol acá en el parque. Viera tras un buen centro de Ezequiel Busquets que debordó por el sector derecho del ataque. Carbonero levantó el centro al primer palo y Ventancur que anticipa a Emiliano García que no pudo justamente con el delantero Carbonero. Se pone en ventaja Peñarol. Y rápidamente Carbonero en el complemento se adelanta en el marcador. Una jugada rápida por el sector derecho donde está un Ezequiel Busquets que decíamos en la previa. Es una incertidumbre, el rendimiento del lateral de Peñarol. Hoy en una jugada, en una subida muy buena por derecha, mejor en el centro todavía para que el desmarque de Ventancur que anticipa bien a una dormida Saga Bohemia. Y pone que Peñarol vaya ganando 2 a 1 en la noche del Prado. Cuarto gol en el torneo para el jugador aurinero con la 11 de Rubén Ventancur. Cuarto gol que le convierten a Montevideo Wanderse en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.v y la gran cadena de emisoras Hotel Interior del País. El balón que lo va a sacar desde el fondo el guardameta. Le va a pegar a la pelota Dawson. Tenemos casi 12 minutos de la segunda parte. Peñarol ganando por dos goles contra uno aquí en el estadio. Alfredo Víctor Viera en el Prado de Montevideo. Ir sacando la pelota Dawson. Dawson juega largo, le cae al fondo a Wanderse. Van entregando la pelota para Acosta. Recibe el número 4. Sales con balón dominado a Acosta. Acosta prefiere descargar por derecha. Va recibiendo la pelota Hernández. Hernández levanta el centro a larga. Despeja Menose. Despeja Menose. Consigue la pelota Peñarol a la mitad del terreno de juego. Atención envío que va para la Quintana. Va a pelear por la pelota el número 25. Allí maneja la Quintana. Frena, busca compañía. Aguanta la pelota la Quintana. La va a poner a atrás. La mueve el equipo de Peñarol. Bien al centro. Oh, la sacaron la pelota. Le va a caer ahora la Quintana. Peleaba el número 25. Juegan por derecha. El balón lo va a recibir nuevamente el carabonero. Van tocando en corto. La juega mal ahora Zeppellini. La va a sacar Wonders. Envío que vino allí para ser controlado en zona de ataque. Juega la pelota sobre el sector izquierdo Bravo. Bravo la mete larga para Hernández. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Wonders Hernández! ¡Hernández el número 7! ¡Gran remate de afuera del área! ¡Un disparo inatajable para Dawson! ¡Y lo empata el Bohemio! ¡Lo empata Wonders aquí en Elviera! ¡El partido ahora 2 a 2! ¡Gran remate de Hernández! ¡Todo igualado en el estadio del Montevideo Wonders! ¡Estás escuchando fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y qué golazo de Hernández! ¡Tremendo gol del equipo Bohemio! ¡Con una contundencia tremenda! ¡Consigue el 2 a 2 Wonders! ¡Un golazo lejísimo! ¡La puso de la mano izquierda de Kevin Dobson! ¡Que se estiró todo lo largo que es! ¡En una pelota que pierde la mitad de la cancha! ¡Entre Damián Musto y Pablo Zeppelini! ¡Sale la contrarrapida del equipo Bohemio! ¡Y Kevin! ¡El muchacho acá! ¡Diego Hernández! ¡Que es el que remata antes que cierre! ¡Da Silveira! Y antes del cierre también de Jairo O'Neill que los dos llegan tarde y la coloca arriba al ángulo de Kevin Dobson empata el partido Wonders! ¡Y un golazo realmente de futbolista Bohemio! ¡Una jugada personal muy buena! ¡Porque se ataca de arriba a su marcador! ¡Con el autopase! ¡Corre al espacio! ¡Y como decía Leo! ¡Cayéndose mientras está por cerrar el zaguero! ¡Y ante la cheque de Dobson! ¡Se la tira por arriba al arquero Mirasol! ¡Inatajable para el conjunto de Peñarol! ¡Empata el partido! ¡Y se pone más lindo que nunca! ¡Segundo gol de Diego Hernández en el campeonato uruguayo! ¡Secto gol que recibe el conjunto abrinero en este torneo intermedio! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.au! ¡Y la gran cadena de emisoras ante el interior del país! ¡29! ¡La pelota que la va controlando Wanderse a la mitad de la cancha! ¡Atención! ¡Envíos que va al área! ¡Se viene por el disparo! ¡Gol! ¡Santurio! ¡Gol! ¡Gol de Wanderse! ¡Gol de Wanderse! ¡Santurio! ¡Santurio el recién ingresado! ¡Increíble señores! ¡Prácticamente la primera que toca la banda a guardar! ¡Delira el público de Wanderse! ¡Por primera vez en la noche! ¡Nos pasa a ganar el Buemio! ¡Faltando 20 minutos para el final del partido! ¡Apareció Santurio! ¡Y ahora gana Wanderse por 3 a 2! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y todo soñado para Agustín Santurio que recién ingresa al campo de juego del Parque Viera. Y bueno, le quedó ahí la pelota. Primero se sacó de arriba a Menose que salió demasiado a chicar arriba y quedó pagando. El zaguero Carbonero después lo mismo pasó con Agustín da Silveira que no concreta un buen partido. También llega tarde al cierre Ezequiel Busquets. Muy mal toda la defensa carbonera. Muy bien el delantero que cuando la salida del arquero la apuntió nomás ante la salida de Kevin Dobson. Pone el 3 a 2 el equipo bohemio en un partido y un resultado totalmente inesperado. La facilidad con la que Wanderse entra en el fondo de Peñarol cuando ataca. El bohemio ataca poco pero cuando se anima deja ver lo frágil que es la defensa carbonera. Con pocos toques, toques rápidos, cortos. Encuentra varios espacios en el fondo de Peñarol. Lo había encontrado en los dos goles anteriores. Ya había tenido un anuncio en la jugada anterior. Y de esa misma jugada en la complicación que tiene Peñarol para salir con la pelota. Para sacar la pelota de su propio campo. Es que el bohemio sigue presionando. Y con pocos pases consigue dejar mano a mano Santurio que recién ingresado. Manda a guardar la pelota. Da vuelta este partido del bohemio. Y gana 3 a 2 en un partido muy emocionante realmente. Primer gol de Agustín Santurio en el campeonato uruguayo para el futbolista de Wanderse. Séptimo gol que recibe el conjunto urinero en este torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online. Y la gran cadena de visora Sotelín Terrigor del país. 94 minutos de juego. Va a sacar la pelota. El conjunto de Wander. Largo pelotazo que va rumbo a la mitad de las canchas. Se pierde afuera. Hay lateral para Peñarol. Va a jugar con las manos Busquets. Busquets se va entregando atrás la pelota. Largo envío que viene. A zona de ataque. Peleban por el balón. Atención porque la consiguen dentro del área. Vino para Ventancur. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Venta curta! ¡Venta currú! ¡Venta curta! ¡Hacktrick personal para el centro delantero! ¡Y Peñarol! ¡Peñarol cuando el partido se iba! ¡Peñarol cuando se iba! ¡Todo prácticamente para el Carribonero! ¡Consigue en 95 minutos el gol! ¡Aparece Ventancurta! ¡Con una noque soñada! ¡Hacktrick personal y Peñarol lo empata! ¡Tres para Wander! ¡Tres para Peñarol! ¡Venta curta en el cierre del partido! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y sea cual sea el resultado de este partido, el gran ganador del encuentro va a ser Rubén Ventancur, que se pone unas fichitas a su favor, metiendo un triplete personal en la noche de hoy, en el Parque Viera, nuevamente con la única receta que ha tenido Peñarol a lo largo del partido, el pelotazo frontal ante una defensa de muy mal partido, la de Wanderers que vuelve a perder esta vez, perdió primero con Ventancur, después con Menose, que andaba peleando la pelota en materia ofensiva, le quedó a Ventancur que definió muy bien empata el partido, Peñarol, esto es lo mismo, un empate y una derrota era prácticamente lo mismo para el equipo carbonero, que igualmente va por el triunfo. Nuevamente un error puntual de uno de los agueros del conjunto bohemio, le complica el partido, lo que estaba haciendo un gran partido al conjunto local, un pelotazo desde el fondo, que no parecía tener mucho peligro para la defensa bohemia, se complica además el colombiano Aguirre, pierde la pulseada contra Ventancur, que está inspirado hoy, le nombra nueve, le nombra nueve, dijo acá estoy, se despacha con un hacktrick, y bueno, está recanando un gran punto muy importante para el carbonero, más por cómo se dio el trámite del partido. Quinto gol en el torneo para el jugador abril y negro con la número 11, Rubén Ventancur. Quinto gol que le convierten a Montevideo Wanders en el torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de mis horas del interior del país.